Así no me preocupo por la batería. Lo que tengo que ponerle es algo para evitar el ruido del ambiente. No vale porque me agarré mucho de la reja. Tengo que saltar de la reja y llegar a algo. Los perritos son para cagar. ¡Suscríbete al canal! Lo que necesito es que alguien me preste un reloj de pared. Pero no hay nadie aquí en mi familia que tenga reloj de pared. ¡Let's go! ¡282! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!